Música Bueno, que tal mis amigos, como están? Un gusto saludarles Quiero contarles que me encuentro en la sede En donde estuvieron La unidad Una unidad de reacción inmediata Batallón atonal Aquí pueden ver ustedes Todas sus instalaciones Me cuentan que por allá estaban los pabellones de los señores oficiales Todo aquello ¿Tú ves esto camarada? Sí, todo ¿Y allá a qué lado? Aquí a la ranchería Ah, miren, aquí a la ranchería me dicen Entonces, muy contento Muy motivado de estar este día aquí Espero que Aquí era la clínica de la tonal La clínica de la tonal ¿Y aquí, camarada? Era la sala de los múltiples Sala de los múltiples ¿Aquí formaban quizás? Sí, aquí formaban todos Vaya, miren, entonces Me siento contento de estar este día aquí No conocí aquí Las instalaciones de la tonal ¿Verdad? A todos los camaradas Quiero decirles que se preparen Porque vienen unas historias desde aquí Saluditos y bendiciones No, bueno, como ya me da la historia Todos buenos días O buenas tardes Como es la hora ya Para los que vean esta Información, digamos Como una relatación de la vida De la vida militar Que uno tuvo en el tiempo Que pasó Lo que a mí me motivó mucho Mucho Llegar al ejército Pues porque La verdad que yo estuve En mi vida De joven Pues Estaba desordenado No estaba Pero Digamos así Que si no lo reclutaban La Fuerza Armada Lo reclutaban Los de la izquierda A uno Pero lo habían dos El trabajador Lo habían dos bandos Entonces Y en ver la crítica De estar De algún lugar Amontañado Y no salir Pero a ningún lugar Mejor decidí Buscar Unición militar Y poder ingresar A la Fuerza Armada Así fue como yo Pues Tuve mi oportunidad Que aunque Que tenía 15 años Y me sacaron Como tres veces De la mano Del cuartel No tenía la edad No tenía la edad Y aquí Doy gracias a Dios También En ver la gente Que los apoyó En ese tiempo En el DM2 Que hoy Bueno En esta entrevista Me ha llamado mucho Porque también Lo había A mi sargento Lope Martínez Él es de Zensunta Él hizo su carrera militar También en el DM2 Yo ahí inicié En el DM2 También haciendo Mi carrera militar Bueno Y así Y así Efectivamente Pues Me estuve Me vine para acá Para la tonal Entré aquí en el 87 Aquí en la tonal Ya estando aquí Ya estando en el 87 Aquí Pues fue que Incorporea la cuarta compañía De la unidad de vida tonal Porque en ese entonces Yo me vine Porque también Me motivó Porque estaba Un primo mío también Que hoy Un coronel jubilado Que es el coronel Raúl Isaac López Rodríguez Bueno Cuando estaba Cuando estén en Zensunta Entré de 15 años De 15 años Ya cuando ya vine aquí A la tonal Ya entre De 19 De 19 años 20 años ya Aquí en la tonal Ya se había ido A foguear Ya venía A foguear De todos los lugares Que operaba Cabañas Que operaba San Alifonso Operaba Las Aradillas Los cerros De San Pedro Combinados con La quinta brigada También en la parte De Chalate En el Cerro de Irambón La 5 de Noviembre Todos los lugares Bueno En el de Medojo Estuvimos unos enfrentamientos Que Estaban bonitos Más que todo Donde uno Donde uno Sufría más El ataque Supersivo Eran los lugares De De Las Aradillas San Juan Novedén También Porque apoyaba Cabaña Apoyaba San Juan Novedén A la gente Que estaba ahí También Y También En lo que es La 5 de Noviembre En la zona De Chalatenango Todas partes Él estuvo en el 83 Mi coronel Lochoba Pérez Él estuvo en el 83 Mi coronel Lochoba Pérez En el destacamento Oriental Número 2 Bueno Así que en el tiempo Que nosotros lo conocimos Mi coronel Lochoba Pérez Pues era un coronel Excelente Porque la verdad Que él Veía por su gente O sea Él decía Todo bien Todos estamos bien Si todos andamos mal Todos andamos mal Y esa es una razón Que a cualquier Lo tiene Y hay razones Que a eso Le lleva una motivación A uno De perseguir Siempre Las órdenes Y por esas Ordenes Que uno recibe Aquí estamos Ahorita sentaditos Aquí Interestándonos Porque el que no Se percataba Las órdenes O obedecía Lo que le decían Pues fracasaba Bueno Bueno Allí Yo allí Me quedaría Tranquilo Tranquilo Porque La vida De mi coronel Domingo Monterrosa Únicamente Nosotros lo oíamos Lo escuchábamos Pero En voces Que la misma Gente hablaba Pero No es lo mismo Convivir Y decir Así Y todo ¿No lo conoció usted? Yo no lo Directamente así No lo conocí Bueno De lo que Hablan de mi coronel Monterrosa Pues yo siento Que Que un señor Que un señor Neutral en todo Que no le gustaba La justicia Ni las injusticias Para la gente Entonces Solo Digamos Solo los altos mandos Saben El porqué Y el motivo Lo que pasó Lo que pasó Porque siempre Hay un motivo Porque esta guerra Que vivimos Aquí Fue una guerra Hablada y compadrada A nivel mundial Porque esto Le convenía Más A la gente Que tiraba Entonces Allí No les convenía Que mi coronel Monterrosa Haciera en el caballo Porque si Si el caballo Lo dominaba Pues Era corto El camino Pues si Esta cosa Él no estaba equivocado Con lo que andaba haciendo Él siempre Ordenaba Y decía Hagamos lo que vamos a hacer Y dejemos de hacer Lo que no se puede hacer Entonces La voz De mi coronel Monterrosa Bueno Según las historias Que todo Que lo conocieron Y lo cuentan Pues para mí Era excelente Mi coronel Monterrosa Bueno De esas Una nomás Una emboscada Que El año No me recuerdo Pero esa fue En cabaña Que fue De una emboscada En L En L Se llama Que va a meter Por menos De tres a cinco camiones En marcha Bien distanciada Esa vez Estaban Se habían tomado La de cerrón Grande Esa vez Pero lo raro Lo raro Es que Como que pasó El puesto en mando Del DM2 Estaban No sé si estaba A mí con el García Maya Que pasó Pasó el convoy Del primero Y después de eso Fue la emboscada Que lo quemaron Como cuatro Cuatro vehículos Parece Y mataron Bastantes compañeros Allí Del DM2 Entonces Eso Eso tenía Muchas cosas Que 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 Ser En las cosas Que estaban Pasando En el asunto De la emboscada Entonces Tuvo perro Y sobrevivieron Pocos De la emboscada De una unidad Pues en la que iba De refuerzo La que atacaron Allí En lo que era Entre Santa Lucía Y Quecera Nosotros Íbamos Los últimos Camiones Detrás En los últimos Bueno La reacción Que tomó Mi teniente Porca sangre Rivas Que ya falleció Él Dios De la emboscada Como Le hicieron parada Al camino Donde él Iba Entonces Dijo El que Quien te llama No te engaña Si te llama Pues algo Y al ratito Comenzaron Las explosiones Adentro De la emboscada Entonces Si no Nos detenemos Allí Entramos A la cola Ustedes bajaron Y reaccionamos A los bordos Y así fue como Varios De ellos Sobrevivieron De Por Por refuerzo Que hicimos A los A los bordos Nosotras a veces Ahí Entonces Bueno Son historias Que a uno Le queda Como una historia Y para contar Una vez Que hicimos Un traslado De un cadáver De aquí De aquí De Zulután Fuimos Aquí Los metimos Por 51 De San Vicente Y esa vez Se iba a bajar Un cadáver De un soldado A su casa Del sector 51 Y entonces Y una gente Que le apuntamos A un día A un día A la familia Del cadáver Y le estábamos Apuntando a la gente De la casa De ellos Y lo llevábamos A los familiares Y lo llevábamos En el carro En el carro De ellos Para Para entregar El cadáver Que fuimos Así Esa fue la única vez Que yo salí Y fuimos a dejar Ese cadáver Ahí por 51 No Pues sí Porque recuerden Que se trata De un familiar La reacción De un familiar Es bien tremenda Pero a veces Uno no queda No queda Digamos Ese ataque De De repentino Pero Como a veces Uno se pone A veces pregunta Y tal vez A que quien Está preguntando Entonces Así fue Pero como Había gente Bastante comprensiva Que sabía Que aquí en la guerra Salíamos de la casa Pues no habíamos Como yo Mayor de la casa ¿Me entiendes? Entonces Esa fue la única vez Que nosotros Fuimos A dejar Que lo incorporamos Así Ahí De dejar Un cadáver Entonces Allí Esos choques Un choque Como usted dice Lo tuvimos Lo tuve aquí Ya estando en la tonal Ya estando en la tonal Vengo yo Se presenta La unidad Lo presentamos De una licencia Que daban aquí Porque siete días De licencia Y siete días De guardia Al ser los siete días De guardia Aquí en la unidad Ya uno ya compartida Para el terreno Operativa A pasar sus meses Sus veinte días Metidos Por allá Metido en todo lugar Todas las camionetas Eran camionetas Fuertes Diarias Porque el batallón Nunca daba De donde se ubicaba Si se ubicaba Pero con la misma Se movía El lugar Donde estaba María Si aquí me miraban Estacionado Ya oscuro Pues yo tenía misión De moverme A otro lugar Pues ya teníamos La gente lista Para poder llegar Al lugar Donde estacionarlos Por la noche Para que pensaran Que ahí se van a quedar Va a correr Va a ser una parte De la táctica Que tenía toda la gente Que iba a tener una tonal Y Y la otra es Que Esa vez Yo me recuerdo Que Entregamos la guardia Entramos la guardia El 10 Es el 10 de julio De 1989 Entramos la guardia Nosotros acá Y los dicen Bueno ahorita Van Van A entrar Desde aquí Por Hualache De Hualache Van a entrar Dijeron Compartiendo Incorporarse A San Francisco Javier Va A San Francisco Javier De ahí San Francisco Javier Nosotros avanzamos Y como ya era tarde Nosotros nos quedamos A la orilla carretera Sobre la calle Arretera De Hualache La unidad De la cuarta compañía Entonces Después de eso El siguiente día Nos dieron la orden Que Teníamos que llegar Hasta San Francisco Javier Bueno Ya echaron La primera patrulla De reconocimiento Adelante Y llegamos A un lugar Que era una hacienda La Castillo Ahí iba Desde esa hacienda Nosotros vimos Por los vehiculares Que había una cantidad De terroristas Armadas Hasta los dientes Bastante Bastante Porque el plan De ahí Había como unos mil Como unos mil Guerrilleros Que ellos estaban Con la sede Dice tomar La cooperativa El martillo Donde está Donde está la cooperativa Esa era la misión De ellos Ir a sacar La tropa De ahí Un guardia Que estaban También ahí Hacerlo sacadito Se iban a tomar Esa base Y nosotros Nosotros le dijimos A mi capitán Regalda Peñate Dubla Mi capitán Seríamos Seríamos No seríamos Testigos Si tocamos Si tocamos Esa Esa columna Que está ahí Porque los van A envolver A la manera Que ellos quieran Como ellos quieran Porque nosotros Apenas somos Una unidad Y toda la unidad Andamos lejos Solo la que iba a ir Con licencia Estaba cerca En San Agustín La que Nosotros llegamos A ver Ellos salían